¿Cómo nos vamos a divertir? Así ha empezado la ponencia taller sobre inteligencia emocional y marca personal en la empresa que ha ofrecido este jueves el Departamento de Innovación de la Federación Empresarial Segoviana, International Business School y la empresa dobla tus cifras en el Salón de Actos de la FES. Los expertos Carlos Alberto Segura y Miguel Ángel Pacheco han explicado la importancia de ser feliz con lo que uno hace. Somos una escuela de negocios y lo que nos diferencia es que trabajamos mucho sobre la persona. Entonces hoy lo que vamos a hacer es trabajar un poquito sobre la inteligencia emocional aplicada a los negocios, que es nuestra especialidad. Yo creo que lo más interesante de esta ponencia son las personas que vienen a vernos, porque estamos en la casa de los empresarios y en la casa de los empresarios es donde se fraguan o se empiezan a fraguar, que los demás seamos capaces de tener empleo, tener recursos, tener riquezas. Y el capital humano es el capital verdadero de las empresas. Se nota ganando más dinero. Billetes, cash flow, tesorería, caja. La gente que es feliz y sabe hacer felices a las personas es capaz de ganar más dinero.